Puedo ver desde aquí tus recuerdos persiguiéndome Puedo ver el perfil de mi sombra sobre la pared No he dejado de fumar y no puedo dormir Y en medio de la soledad sigo pensando en ti No me atrevo a comenzar por olvidarte aquí Porque me asusta descifrar que habrá detrás de ti ¿Qué hay detrás de una lágrima? ¿Qué hay detrás de la fragilidad? ¿Qué hay detrás del último adiós? ¿Qué hay detrás cuando acaba el amor? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué habrá detrás de ti? ¿Qué hay detrás de la fragilidad? ¿Qué hay detrás del último adiós? ¿Qué hay detrás cuando acaba el amor? ¿Qué hay detrás? 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 ¿Qué hay detrás?